Mi corazón me está diciendo que tus sospechas y no te amo Te he dado cuenta aquella tarde cuando yo hablaba y tú lloraste Yo nunca juego con el amor y nunca pienso hacerte daño Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón de aquello Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón de aquello Este cariño que tú me das Nunca en la vida me lo habían dado, tú me arropaste todo mi amor Por eso en mí estarás para siempre, yo nunca juego con el amor Y nunca pienso hacerte daño, es la manera que yo aprendí a querer Nunca aprovecho de un corazón de aquello Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón de aquello Este cariño que tú me das Nunca en la vida me lo habría dado, tú me arropaste todo mi amor Por eso en la vida me lo haría dado, tú me arropaste todo mi amor Por eso en mí estarás para siempre, yo nunca juego con el amor Y nunca pienso hacerte daño Y nunca pienso hacerte daño, es la manera que yo aprendí a querer Nunca aprovecho de un corazón de aquello Nunca aprovecho de un corazón de aquello Es la manera que yo aprendí a querer, nunca aprovecho de un corazón de aquello Entrao Ete Gracias.